Vamos a estudiar la posibilidad de retrasar el advenimiento de la crisis y la explicación teórica del llamado proceso de recesión inflacionaria o estacflación. Cuando se inician los procesos de expansión crediticia artificial por el sistema bancario con reserva fraccionaria y da lugar a su burbuja correspondiente, después de un periodo de tiempo, mayor o menor, saltan las alarmas y empiezan a desencadenarse los seis efectos vistos que ponen fin al proceso de euforia en forma de crisis financiera y luego con una profunda recesión económica. Lo que sucede es que en muchas ocasiones, cuando vienen los primeros avisos en forma de subida en el precio de los factores de producción, materias primas, bienes de consumo, etc., políticamente se considera que no es admisible que haya una crisis, no pueden ir las cosas más. Y entonces hay una presión social por parte de los gobernantes, incluso dentro de los propios bancos centrales para tratar de solucionar el problema dando al enfermo, que ya empieza a notar los efectos de la borrachera en forma de resaca, más alcohol. Luego, en muchas ocasiones, históricamente se actúa al menor indicio de que se va a desplomar todo el proceso de expansión crediticia artificial inyectando dosis ulteriores, adicionales y además a un ritmo progresivamente creciente de expansión crediticia. Y efectivamente, es posible retrasar el advenimiento de la crisis mediante esta política. Pero ojo, con la siguiente observación, solo a costa, ese retraso, ese posponer en el tiempo la llegada de la crisis, solo se puede lograr a un coste tremendo. Y es que cuando ineludiblemente llegue en un futuro un poco más lejano, va a ser mucho más profunda, mucho más grave, mucho más duradera, con un coste social mucho más elevado. Porque el proceso generalizado de mala inversión que se lleva a cabo será mucho más grande y profundo. Y me interesa insistir en este aspecto porque es precisamente lo que ha pasado en esta última crisis. La última década del siglo pasado hubo un proceso tremendo de expansión crediticia. Fueron los años felices de la era de Clinton, que ineludiblemente distorsionó la estructura productiva en forma de generalizadas malas inversiones en todo el mundo. Se pusieron de manifiesto a partir del año 2000, comienzo del año 2001, en el que se desencadenaron todos los efectos vistos y comenzó un proceso de crisis financiera y recesión económica. En circunstancias normales, hubiera sido en ese momento cuando hubiéramos tenido que afrontar el saneamiento de todos los errores cometidos en la década anterior. Pero hubo un accidente histórico que dio al traste con todo el proceso de saneamiento. Fue el ataque terrorista al World Trade Center en septiembre del año 2001. A partir de entonces, las autoridades políticas del mundo y también monetarias decidieron que en esas circunstancias no se podía permitir a Estados Unidos una recesión económica. Las presiones fueron brutales y Alan Greenspan, el presidente de la S.A. Federal, dio un giro de 180 grados a su política monetaria. Y los tipos de interés que habían subido al 6% en pocos días fueron rebajados al 1%. Es decir, cuando empezaba la economía a sentir los efectos de la recesión y a iniciar la etapa sana de reajuste que la misma supone, se paralizó brutalmente con una inyección masiva, una dosis creciente, a un ritmo tremendo de expansión crediticia adicional. Y esto pospuso todos los reajustes que había que haber llevado a cabo en ese periodo. Sobre las malas inversiones generalizadas acumuladas a lo largo de la década última del siglo XX, de los años 90, se empezaron a solapar con carácter creciente y de manera sistemática nuevas malas inversiones generalizadas financiadas con expansión crediticia inyectada a un ritmo muy rápido en el sistema a partir del año 2001. Se logró posponer la crisis y la recesión. Sería como si dijéramos una prórroga a la fiesta que ha durado hasta el año 2007. ¿Pero a qué coste? Al coste de que a partir de 2007 no importa ya lo que se ha inyectado de expansión crediticia, el organismo económico ha desencadenado los seis efectos que hemos visto y con ello la crisis financiera y la recesión económica más grave que ha asolado al mundo desde la gran depresión. Para que pueda posponerse temporalmente el advenimiento de los efectos es preciso además que las inyecciones crediticias se efectúen de una manera progresivamente creciente, de tal manera que incluso sorprenda a los agentes económicos y no sean capaces de prever los efectos que las mismas van a tener. Porque si se detiene la expansión crediticia o se ralentiza su ritmo entonces se desencadenan los seis efectos vistos y con ello la crisis financiera y la recesión económica. Y aunque no se detenga o ralentice el proceso de expansión crediticia aunque se mantenga el crecimiento de una manera estable en la medida en que sea previsto por los agentes económicos también se desencadenan los seis efectos. Y si esto es así puede llegarse a producir una situación en la que a todas las características típicas de una crisis financiera y una recesión económica añadamos además un entorno de profunda disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria o si ustedes prefieren decrecimiento de los precios. Y este queridos alumnos es el peor de los mundos. Peor de los mundos es un mundo en el que tengamos una profunda crisis financiera y una gran recesión económica con altos volúmenes de desempleo como ahora pero además y con carácter adicional y eso ahora no sucede una tremenda inflación un gran crecimiento de los precios o si ustedes prefieren una disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria muy profunda. A esta combinación de una recesión económica con inflación es lo que en inglés se llama stack de stack nation es decir de estancamiento y inflation inflación es decir stackflation que en español vamos a denominar recesión inflacionaria. hoy estamos en una profunda recesión pero afortunadamente estamos en el euro y no es una recesión inflacionaria que sí que es el peor de los mundos y en la que podríamos caer si se intentara si se intentara ahora salir de la crisis con una inyección brutal y progresivamente creciente de nueva expansión crediticia. pero históricamente sí que ha habido ejemplos de stackflaciones o recesiones inflacionarias por ejemplo la profunda recesión económica con altos volúmenes de paro de la mal llamada crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado que no fue tal no fue una crisis del petróleo fue la natural reacción del mercado ante la agresión de expansión crediticia y monetaria derivada de la financiación a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos de la guerra del Vietnam en un entorno de gran crecimiento monetario yo era pequeño pero lo seguí de cerca ya empezaba a ser adolescente y fue una etapa de profunda recesión económica con altas cotas de inflación recesión inflacionaria que además no cabía en el esquema conceptual de los macroeconomistas en general y de los keynesianos en particular y que en gran medida dio al traste con toda la caja de herramientas conceptual keynesiana que aquí Gracias.